Ahí a Serrano, y vemos aquí a Sonia y a Norma, a Berto y a Toño, que vienen subiendo. Ya mismo empezaremos la cuesta, vamos a ver cómo Norma se porta subiendo la cuesta. Dice que no está en forma, pero eso lo vamos a ver. El video no va a mentir, porque el video no miente. Y Sonia ya preparándose, echándose un poco de gasolina, digo de agua, para empezar la cuesta. ¿Mira Jaú cómo va? ¿Agajó ahí a Jaú? No, porque Jaú viene preparado. ¿Tú sabes lo que cogió con Irene en Nueva Jersey? ¿Él estaba con Irene allá? Él vive allá, sí. ¿Por qué Irene? ¿Huyéndole a Irene? Cogió para acá, huyéndole a Irene, y se vino corriendo cuando cogió para acá. Válgame, está medio sueldo, porque habla duro. Sí, sí, sí. Y aquí empezamos la cuesta, si pueden ver. Viene acá. Mira, nos vamos a parar la isla. Véjame a... Guau, ya hace más de 40 años que no le voy a ocurrir. A un carro. ¿Qué es el papá de esta casa? ¿Y la de allá abajo de quién es, Gerto? Esta era la casita de... ¿Cómo se llamó? El papá de Pepe Álvarez. Pero mi hija... Pepe Álvarez. Sí. Mira, eso se oyó acá. No. Aquí estamos en la casa de Conchita, la hija de Toño Rivera, que en paz descanse. Ahí estamos, vemos el hijo. ¡Ay, el reverendo Crespo! Bueno, aquí tenemos... Un saludo... Un saludo a la cámara. No, porque yo soy viejo, ¿verdad? Porque yo soy ciega. Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. ¿Perdón? Un saludo a la cámara. ¿Y cómo le voy a saludar si yo siempre he saludado? Aquí tenemos el reverendo Crespo. All right. Lucas, loco. No, están luna. Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. Si usted tuviera la fuerza de su divertida. ¿Qué haría? Al menos estuviera... Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. De María. De la he conocido. De la he casado. Ya se equivocaron. Yo sé lo tengo miedo porque por mi no estaría... No, no lo es. Yo lo do miro y el doctor que me casó el americano no sabe cómo hacer el nombre. ¿Sabe lo que le pasó a esto en las navidades? A ver... Sí, porque es para la cámara que queda eso. La nena de él dijo, voy a ver si esto de Santa Claus y de Estado son cuentos de la gente. Y entonces con esa correcina le puso un plato y una botella grande de cerveza y la puso allí para que Santa Claus viniera. Por la mañana la nena va corriendo. Mira, mira, es verdad que Santa Claus, viene Santa Claus, está aquí, es cierto que viene, es cierto. Mira, la botella está media, así es papa y se la bebe toda. Viste, viste la forma... La forma que tuvo de... Sí. ¿Sabes qué va a hacer una cosa? Yo no le vuelvo a confesarme a la mano. Por aquí estamos que me acabo de enterar que Doña Lidia, la esposa de Toño Rivera, a quien le... tuvimos el honor de estar con él en una entrevista que le hicimos, pues acaba de irse con el Señor. Así que nos enteramos en estos momentos. Aquí viene Conchita, su hija, que van para hacer los arreglos funerales, en la funeraria y estará en capilla en la iglesia hoy, en la iglesia Bautista de Castañeda. Bueno. Aquí tenemos los caminantes, ya subiendo la cuesta. Y vemos aquí a Alberto, a Toño, Raúl, Norma y Sonia. Justiñano. Bueno, aquí... Aquí tenemos una... Mira. Todas las casas que encuentran, lo encuentran dueños. Déjenme hablar. Esto era Toño mandándome las casas. Aquí tenemos una casa que está buscando normas y qué mejor que esta en medio de este... de esta... de esta... ¿Cómo se llama esto, Toño? Explícame eso ahí. ¿Qué? Que no entiendo. Esa es la casa. ¿No es esa casa? Para Norma, para Norma, que quiere una. No, porque Norma está buscando una casa de campo, porque ella vive en Arecibo. Pero está buscando una casa para venir a Castañeda y pasar unos días en Castañeda y darla... Tú sabes. Y disfrutar de este bello... Ella necesita un techo, un techo. Exactamente. Y nosotros le estamos recomendando... Ah, que tenga, que esté cerca del río. Esta casa, para que la compre y la viva. Bueno, Norma, aquí tiene. Cuando llegues a tu casa, tú vas a ver el video. ¿Ustedes juegan dominos? Sí. ¿Podemos echar una manita de dominos ahí? Yo no juego. ¿No? ¿Por qué? Pero ellos juegan. Pues mira, este... No, hay que jugar dominos, seguro. Esta es la casa. Ustedes son cuatro. Dígame usted. Esta es la servidora, Norma Martínez. Va a comprar. Aquí es donde ella va a pasar el resto de los días que le quedan. Que yo espero que sea... Mucho. Mucho. Y no días. Años. Muchos años. Hay que ver si la venden con aquella allá arriba, pero se la segreguen. Por eso está lindo. Ahí están las manitas. ¿Tú sabes los lectoras que se pueden asar ahí? No, no, no. Seriamente, la casita es de manera humilde. Se puede reconstruir. Pero que esa casita se pueda... Muy bonito. Sí. Muy bonito. Mira, aquí vamos, aquí vemos a Raúl. Ya, ya está cansado. Ya está cansadito. Ya, me hace falta algo para reforzar. Vemos a Toño. Estamos aquí en la cuesta de Don Isaías. Si ustedes se acuerdan. Esta es la casa del mister. ¿Qué tenemos hoy mister para comer? Hoy tenemos chules and toast toast. Rice and beans. And the mother of the chicken. All right. Tenemos a Berto. Tenemos allá a la tía y a la sobrina, ambas hablando por teléfono, pero no una con la otra, no. Pidiendo ayuda. Están pidiendo ayuda. No, no, no. Porque la lengua, la lengua se le está saliendo un poquito por la cuesta. Sí. Es la lengua. Es la lengua, sí. Y vemos aquí a Norma que viene, dice que está hablando por teléfono, pero no, viene contando los pasos. Miren que lenta viene subiendo. No puede subir. No puede subir. No puede subir. Ay, bendita. Necesita, necesita venir más para acá. Está llamando al hospital. Está llamando al hospital. Yo creo que está llamando al hospital a emergencia porque está en una camilla. No puede subir. No puede subir. No puede subir. Sí. Eso es lo que hace. A 911. A 911. A 911 aquí en Castañeda. Eso va para Facebook. Olvídate. Eso va, viene para allá. Aquí está subiendo. Uh, oh, oh. Paró, paró. Se quedó a coger un break. Sí. Se tapa la boca. Sí. Se tapa la boca explota. Sí.